que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más como ya vieron en el título vamos a hacer un rico asadito estilo guerrero y nos encontramos en el cerro del tegüewe donde se encuentra el asta monumental el asta bandera de aquí de iguala de la independencia venimos para pues romper la rutina cotidiana y pues venir a respirar aire puro relajarnos un poco y también para mostrarles y disfrutar de estas maravillosas vistas que nos ofrece este lugar sin más que decir espero que se queden hasta el final del vídeo vengan a acompáñenme i i i i y pues miren como sabemos hacer una carne asada pues tiene muchas variantes igual como les he mencionado alrededor de la república mexicana cambia mucho la gastronomía el estilo de asar alguna carne puede ser muy diferente pero no esperemos más vamos a empezar el asado vengan ya tenemos listo el carbón recordemos que tiene que ser algo moderado para que tengas una carne bien cocida por acá tenemos la longaniza envolvemos en aluminio para aprovechar el espacio ya que nuestra parrilla es pequeña no pueden faltar los jalapeños y la cebolla que por cierto aquí se acostumbra a usar las cebollas grandes no usaremos en esta ocasión la cebolla de cambray que como sabemos esa cebolla es muy famosa para la carne asada ya pusimos también una milanesa de cerdo o bistec de cerdo como lo conozcan miren cómo se está cocinando la longaniza con el puro olorcito quedas fascinado la carne también ya casi está lista que por cierto la marinamos con comino pimienta ajo y sal miren cómo quedaron los jalapeños a esto sólo le agregamos un poco de sal limón y listo también trajimos salsas ya hechas en casa para prepararnos unos ricos tacos estilo guerrero ya quedó bien cocida nuestra carne ya tenemos la cebollita miren la cebollita asada es muy común aquí en pues en el estado de guerrero comerla así de hecho cuando vengan a comer tacos no se sorprendan que les venden así le pongan una cebolla de estas la partan y pues que les digo ahorita lo vamos a probar la longaniza ya quedó lista quedó bien doradita de verla se antoja pues vamos a echarnos un rico taquito de longaniza miren nada más como está de cocida bien asadita y pues vamos a hacer que tanto lo caliente y vamos a ponerle poquita salsa vamos a ponerle de esta falsita falsita roja y como con permiso y provechito donde no está está buenísimo está bien chingón desde el primero ahorita vamos a degustar la rachera y más menos que nada la la milanesa de cerdo como le digo para simular los tacos que venden aquí y está delicioso las cebollas también ya están listas como ven se quema la cáscara totalmente ya por dentro la cebolla queda bien cocida su textura se hace suave no mucho un taquito de milanesa de de cerdo está bien doradita para que te quede engrasudito los tacos tienes que pedir cabeza de lomo este corte es de la pierna del cerdo casi no traen grasita pero bien marinada tu carne prácticamente tiene el mismo sabor vamos a ponerle cebollita asada y también vamos a ponernos una rajita de estas no manches se me está haciendo agua la boca miren no les voy a no le voy a poner salsa porque porque el chile pues está toreado probablemente pique mucho así es que igual provechito sí sabe de esos tacos de al carbón que se venden por aquí en la carne bien marinada bien cocida la cebollita y luego el chinito no pica mucho pero tiene sabor a carboncito así asadito bien rico delicioso pasemos al siguiente taco este será de quesito asado bien sabroso queda doradito no sé si conozcan el queso cincho igual ahí escríbelo en los comentarios o también conocido como queso duro debido a su consistencia pero gracias a eso es que se puede asar aquí en la parrilla no se va a fundir queda solamente doradito a poco no se les antoja un taquito de estos el sabor de queso es un poco saladito muy ligero pero está aceptable está rico que de hecho este mismo que eso lo pueden preparar en salsita o lo pueden rayar para la carcadita los chilaquiles y pues ya les pasamos un tip para cuando hagan su asadita pues ponganle ese quesito vean como se dora bien sabroso y vamos a ponerle tantita salsita miren nada más que chulada de taco también vamos a ponerle un pedacito de cebolla asada provecho amigos a gustar siempre el carboncito le va a dar un sabor especial esa esas brasitas todo queda delicioso créanme esto no es comercial pero no puede faltar un vasito de refresco de limón de yoli también es muy común acá es muy ese refresco de aquí de guerrero ya después lo compró grupo no sé si lo conozcan los en los diferentes estados también hay compone en los comentarios ya conocían ese refresco pero ya lo dejamos miren nada más con estas lindas tomas pasándose la carnita al quesito que de verdad tiene un sabor único también asamos un poco de arrachera que también aquí asadita queda muy deliciosa esta carne es de res yo ya no la voy a degustar todavía voy a dejar un huequito en mi estómago falta algo más y claro que si no pueden faltar unos ricos elotes asados como sabemos bien el maíz es fundamental en la gastronomía mexicana y si con toda y cáscara van al carbón hasta que la hoja quede quemadita así como ven ya que quedan bien cocidos lo sacamos y se va desprendiendo poco a poco la hoja de este lado pareciera que está quemado pero no simplemente está bien cocido de este otro lado pues está más blanquito ahí ya lo dejamos al gusto de cada quien a mí me gusta así por un lado degustamos ese elote doradito y por el otro pues algo más blandito como si fuera un elote hervido pero obviamente con ese sabor a carboncito y solamente le vamos a agregar un poco de chilito en polvo con limón así lo untamos bien sobre el elote le vamos dando vuelta poco a poco para que tenga ese sabor a limoncito en todo el elote a muchos también les gusta disfrutar el elote asado así solo sin ponerle nada su sabor también es muy rico así es que ahí dejan los comentarios a ti como te gusta disfrutar un elotito asado pues miren por besito está bien tiernito está pues lo negrito está doradito y lo blanquito que está desde el lado pues como está tiernito está suavecito qué les puedo decir aparte pues el el carboncito la hoja que se va quemando pues le da ese sabor le da ese sabor especial delicioso créanme todo un manjar de dioses pues ahora sí como dicen barriga llena corazón contento es momento de caminar un poco para que nos haga digestión la comida y de paso pues le seguimos mostrando este bonito lugar como ven todo un ambiente familiar aquí están volando sus cometas o sus papalotes también hay comenta tú cómo los conoces como pueden ver los atardeceres son espectaculares y las vistas que tenemos del valle de iguala ni se diga también son maravillosas sin duda alguna es un lugar mágico donde puedes olvidarte del estrés del trabajo y de esa cotidianidad abrumadora créeme que este lindo atardecer es como ver un cuadro pintado por la naturaleza misma recordándote que los días terminan pero las memorias perduran pues amigos ya les mostramos pues un tip más para cuando vengan a visitar esta bonita ciudad pues suban aquí al cerro del teguegue conozcan y disfruten un rato en familia como ya les mostramos pueden venir a hacerse un asadito bien sabroso o pueden tomarlo igual como un día de campo entonces pues espero realmente que les haya gustado este bonito vídeo te agradezco mucho tu atención también te invito para que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos sigas acompañando en estas bonitas travesías cuídate mucho bebé de luz nos veremos pronto, muy pronto en un vídeo más bendiciones, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!